Hello, hello, children. How are you? I'm very fine. And you? Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues espero que tu respuesta haya sido I'm fine o excellent. ¿Sale, vale? Muy bien. Bueno, chicos, pues el día de hoy vamos a ver un poquito sobre el material que ocupamos en la escuela. ¿Se acuerdan? My school. Si recuerdas que era my school, mi escuela. ¿Sale, vale? Entonces vamos a ver un poquito de las herramientas que utilizamos en la clase. ¿Sale, vale? Por ejemplo, yo les puedo decir que uno de los materiales que utilizamos mucho en nuestra clase es papel. ¿Sale, vale? Entonces yo en clase de inglés lo voy a llamar paper. ¿Sale, vale? ¿Sale, vale? Repeat with me. Paper. Papel. ¿Sale, vale? Pues primero, chicos, para identificarlo me voy a ir a la página 28 de mi libro de inglés. ¿Sale, vale? Vamos corriendo por nuestro libro y nos ubicamos y nos vamos a encontrar algo como esto. ¿Sale, vale? Aquí nos dice my school, de mi escuela. ¿Ok? Una de mis herramientas es paper. This is paper. Este es papel. ¿Sale, vale? Muy bien, chicos, pues rápidamente ya se dieron cuenta que aquí tenemos unos espacios de papel. Para poder identificar esta herramienta, que en muchas ocasiones pues las utilizamos, vamos a pegar diferentes tipos de papel. ¿Sale, vale? Por ejemplo, yo aquí tengo una hoja de color, una hoja de papel. ¿Ok? Es paper. ¿Ok? Una hoja de papel. Yo tengo esta hoja y esto es paper. ¿Sale, vale? Muy bien. También otro tipo de papel, que ya lo hemos visto, es el papel crepe. ¿Sale, vale? Yo voy a utilizar papel crepe. Y papel de hoja de color. Y también voy a ocupar el papel china. ¿Sale, vale? Vamos a ocupar el papel china. Ok, chicos, para identificar el tipo de papel. Puedes hacerlo con el papel que tú gustes, pero tiene que ser papel. ¿Sale, vale? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a comenzar nuestra actividad. ¿Sale, vale? Yo voy a recortar mis pedacitos de papel. El chiste es que primero en la hojita vamos a cortar un pedacito de nuestro papel para ponerlo dentro de la hoja. ¿Sale, vale? Por ejemplo, ¿ya vieron? Yo pegué papel sobre el papel. ¿Sale, vale? Podemos utilizar, ya les dije que los materiales que tengamos en casita, pero identificando que sea papel. ¿Sale? Y lo vamos a llamar nosotros paper. ¿Sale, vale? ¿Cómo lo vamos a llamar? Paper. Ok, excellent. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a seguir pegando nuestros tipos de papel. Recordando que es una herramienta que utilizamos en MyAscope. Ok, como nosotros tenemos clase de inglés, ya dijimos que le vamos a llamar paper. ¿Sale, vale? Muy bien. Pues vamos a hacer el trabajo, chicos. Yo estoy pegando paper in my notebook. Estoy pegando papel en mi cuaderno. ¿Sale, vale? Espero que también ustedes lo estén haciendo. Muy bien. Y voy a pegar. Y yo tengo... Sí les dije que iba a utilizar papel crepe, ¿verdad? Y yo ya casi termino. ¿Sale, vale? Quiero que tú me muestres tu trabajito. ¿Cómo trabajar? ¿Sale, vale? Y yo te muestro enseguida mi actividad para que veas cómo me quedó. Muy bien. Y listo. Yo he terminado mi actividad. Ahora se las voy a mostrar. Miren, yo pegué tres tipos de papel. ¿Ya se dieron cuenta? Muy bien. Ahora te toca a ti. Quiero que me muestres cómo te quedó tu actividad. ¿Sale, vale? Bueno, chicos, pues así terminamos nuestra clasecita del día de hoy. Espero que te hayas divertido pegando papel y acomodándolo, decorando tu librito. ¿Sale, vale? Recuerda, no olvides vocalizar una de las instrumentos de tu escuela, que dijimos que era paper. ¿Sale, vale? Paper. Practícalo en casita con la ayuda de mamá o papá. ¿Sale, vale? Paper, papel. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. See you the next class. Goodbye. Bye.